Bajada de tipos y tasas sobre depósitos en negativo. Las medidas de Draghi han llegado, pero las bolsas no paran. Y hoy vamos a oír muchos análisis sobre esas decisiones del Banco Central Europeo, pero no hay que olvidarse que mañana, la última sesión de la semana, también va a ser una jornada muy importante. De hecho, el estratega de Citi en España, José Luis Martínez Campuzano, advierte que la jornada del viernes es la jornada verdaderamente importante para las bolsas. ¿Y por qué? Porque se publica el informe de empleo del mes de mayo en Estados Unidos después de que las cifras de abril fueran muy controvertidas y se dijera que las de mayo serían las realmente importantes, las que determinarían si la política monetaria en Estados Unidos efectivamente sigue siendo cada vez más restrictiva y si por tanto se van a cumplir los ritmos y los tiempos para acabar de estimular a la primera potencia mundial. Como decimos, los datos de mañana del informe de empleo son muy importantes. Se espera que la tasa de paro caiga, que se hayan creado 185.000 puestos de trabajo en Estados Unidos el mes pasado y todo esto es vital porque para el estratega de Citi en España, para José Luis Martínez Campuzano, son los activos de Estados Unidos, son las autoridades de Estados Unidos y es la FED de Estados Unidos la que acaba marcando la dirección de los mercados. Al menos así ha sido en los últimos años y al menos así será por el momento. Gracias. 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 Gracias.